¿Cómo que te quieren desalojar, Rocco? Bueno, no es desalojar, mirá, te cuento cómo es, digamos, el tipo, el dueño de acá del local, para renovar el contrato, me pide un fangote de guita, ¿viste? Entonces yo agarré, hice los números y no me cierran por ningún lado, ni que le ponga discoteca, maxiquiosco, boliche, bailable, no sé, ¿viste? Saura. Pará, 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 porque tampoco hay que desesperar, Rocco, no desesperés. En estas situaciones lo que hay que hacer es mantener la calma, ¿entendés? Eso hay que hacer. Vos tenés que mantener tu mente abierta para ver de qué manera se vuelve a encauzar tu futuro laboral. Si no, no hay otra manera de resolver la crisis, ¿entendés? Sí, yo te entiendo, pero yo sé lo que vos me querés decir, lo del rumbo, ¿viste? Todo eso lo entiendo, pero mirá, es más, yo a veces veo, ¿viste? Como el camino, ¿viste? La autopista con las luces, los peajes, ¿viste? Y yo me manto con todo y es un callejón sin salida. Está bien, pero yo tengo la solución. Hay que ir a ver una experta. ¿Una experta? Sí, y yo sé quién. ¿Sí? Madame Lumière. ¿Lumière? A mí me suena a Lumière. Lumière no es el candelabro ese que labura en La Bella y la Bestia, lo dibujito con la mano que le sale fuego. Sí, Rocco, pero esta es otra, ¿entendés? Esta es una pitoniza. ¿Una pito qué? Una pitoniza y la mejor, ¿entendés? Sí. No te enojé, Vicky, pero yo con las cosas raras no puedo... Yo te di bolilla en todo y me ha hecho muy bien la aromoterapia. Mirá cómo está la pelota... No, son cosas raras, Rocco. Esta mujer te va a guiar, ¿entendés? Te va a ir llevando y te va a orientar en todos los aspectos de tu vida, no solo en esto. Es una adivina. ¿Una adivina? Sí, y es la mejor. Si querés, yo te acompaño. Deja esa. ¿Esa? La vi tres veces, está bárbara. Bueno, dejo esa. No pensará dejar esa película, ¿no? Y sin mico está buenísimo, a ver, la dejo ahí. Pero también te dijo que la vi tres veces. No, 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 la cambiamos. Bueno, cambios, cambios, cambios. ¿Esa te gusta? Ah, sí, pero... Pero... No, 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 mejor sacala. Porque yo no la di porque me dijeron que es muy triste. Sí, seguro que me había bajado un día. Bueno, cambios, sí. Sí, cambios. ¿Ahí? ¿Esa? Ay, sí, esa está buenísima. Dejala, dejala, dejala. No, pero pará, esa yo ya la vi. Pero por favor, Javier. Yo siempre la quisiera y nunca la enganche. Por favor, dejala, dejala, dejala. Está bien, está bien, dejo esa. Está bien, está bien. Está bien, está bien, dejo esa. All right. Let's do it. We go away back, Harry. You know... Qué rico, ¿no? Qué rico. Qué lindo poder sanar juntos, ¿no? Eso. Es hermoso. Yo también me encantó hacerlo. Es la felicidad que tengo. Sabrinita, no hablamos del tema que comemos y comemos. ¿Vas a volver con tu marido o no? Esto es muy importante, que lo charlemos. Hablemos de eso después, Enzo. No, es que ahora... Ahora, ahora, quiero que me des de comer en la boca. Bueno, Sabrinita. Sí. A ver lo de gente. Dame de comer en la boca. Bueno, vamos a... Este... Pero anda contándome un poquito... Sí, dale, vos dame de comer. Sí, tomo un picle. Ah, ahí va. Qué sabroso. Decíamos. Mmm, dame más. Dame más, picle y ya comí. Bueno, 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 Sabrin, otras otras. Dame quesito. El quesito. Mira que grandote que va. Vamos a comer todo el quesito. Qué rico. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Qué rico el quesito. Bueno. Mira, este otro lo voy a bajar. Sí, bajarlo con un poquito de champancito. Sí, vaya la señora, que ha bebido poco. Ahí está. Me encanta. ¿Me das más? Sí, para. Gracias, tío. Gracias. Un poquitito. Este es muy amable, señor. Muchísimas gracias. Chin, chin. Chin, chin, mi amor. Ahí está, chin, chin. No, no, como novios, como novios. Cruceditos, así, cruceditos. Como novios. Cruceditos, Sabina. Dale, dale, Enzo, dale. Cruceditos como novios, dale. Sabina, yo te pido, por favor. Dale. Si puedes caer. No se va a caer. ¡Sabrina! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Buenos orgullos! Alegría. Vicky, la verdad es que me da como un poquito de escozor, ¿viste? Esto de consultar a la jabro. Ay, Rocco. Quedate tranquilo. De verdad, esta mujer es bárbara. ¿Eh? Sí, pero mejor porque no nos tomamos el piróscopo. ¿El qué? El paro. Nos vamos, digo. No, no. Obedimos otro día. ¿Qué? ¿Me estás queriendo? ¿Te querés ir? ¿Estás loco? Ya estamos acá, Rocco. ¿Tenés miedo? ¿Qué piensas que te va a hacer esta mujer? ¿Te vengo a lichar con sangre de murciélago, por ejemplo? No me gasto. Nada de eso, de verdad. No te estoy gastando. Sí, me está cargando. No, confía en mí, de verdad. Madame Lumière es buenísima. No sé. Yo sí sé. Bueno, cualquier cosa. ¿Todo bien, mi amor? Sí. ¿Eh? Bueno. ¿Querés decirle algo a papá antes de dormir o...? No. Bueno, buenas noches, mi amor. Bueno. Que descanses, ¿sí? Ah, papá. ¿Sí? ¿No me traés a Katia a su duerme conmigo? No, eso ya lo hablábamos, Luca. Ay, papá, una noche. No, está bien, ahora te la traigo. Gracias, papá. No. No. ¿Con Rocío estuviste recién? Ah, sí. ¿Eh, sí? Ah, y qué, estuvimos charlando y te... Sí. ¿Estaba bien ella? Sí. ¿Estaba bien? Sí. ¿Te preguntó por papá o...? No, nada. ¿No te preguntó nada? No. Bueno, bueno. Está fresquito acá. Voy a buscar a Katia. Bueno. Ah, papá. ¿Qué? No estaba sola. ¿Qué, estaba con la hermana, con Victoria? No, estaba con un tipo. ¿Cómo con un tipo, amor? Sí, Iván, pero andá a buscar acá. ¿Sabés qué te importa esto? No, cómo, todo lo que vos me contás me importa, mi amor. Contale, papá. Bueno, ella me lo presentó. Ah, al hombre que estaba con ella, ¿sí? Sí. Se llamaba Iván. Iván. ¿Qué pasa? No se puede dormir en esta casa. Sí. ¿Qué te metes, nene? ¿Vos dormís? Yo estoy hablando con papá. ¿Por qué no se van a hablar a otra parte? ¿Por qué tengo que ir a otra parte? Este es mi cuarto. Bueno, 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 Lucas, está bien. Diego tiene razón, hay que descansar. Vamos a dormir. Bueno, mañana te cuento que estaban haciendo Rocío e Iván. ¿Y van a seguir hablando mucho tiempo? No, está bien. Ya me voy, ya me voy. Bueno, que descanse. Me estoy contando. Mañana, no te olvides. Mira, los chicos se quedaron dormidos. Lo que te pido es que veas si necesitan algo. Ellos en general duermen, pero si se despiertan, no sé, contarles un cuento, darles algo de tomar, ¿sí? Usted no se preocupe, que yo los voy a cuidar como si fueran mis hijos. Gracias, te estoy muy agradecida. ¿Me dijiste tu nombre? Eh, Pata. Muy bien, Pata. Las chicas están en el cuarto. ¿Las chicas? Sí, mi hija y su amiga Abril. ¿Abril? ¿La conoces, Abril? Sí, sí, la conozco, pero no sabía que iba a estar acá. Ella está en su mundo. No te van a molestar. Lo único que te pido es que te ocupes de los chicos, ¿sí? Por favor. Gracias. ¿Me acompañás? Sí, sí, la acompaño. ¿Y? Y, mamá, ya se fue. Bueno, listo. Entonces Pata se quedó sola. Sí. Che, Abril, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Obvio que estoy segura, nena. Vos dejame a mí. ¡Abil! End of a blank, okay? Now, I want you to listen carefully. Our first clue up is blank and willow. Blank and willow. Let's go over to Miss Brett Summers right now. Now, Brett, what did you have for us blank and willow? The only thing on my mind, Jean, was pussy. ¡Ah, oh! ¡Pussy! ¡Basta! ¡No va! ¡Ves! ¡Epa! ¡Luca! ¡Otra vez! ¡Papá! Perdóname, es que tu hermanito me llamó. ¿Qué? Vamos a tomar una cosita con papá. ¿A esta hora, papá? Sí, papá, sí charlamos y lo dejamos dormir a tu hermanito, ¿ven? Vamos, vamos, así tomamos un cubito. ¿Qué? ¿Seguís nervioso? No, un poquito. Vicky, querida. ¿Qué tal, madame Lumiar? Ayer estuve pensando en vos. ¿En serio? Sí. ¿Qué casualidad? No, las casualidades no existen en mi vida, fue premonición. Sabía que te iba a volver a ver. ¿Cómo estás? Se te ve muy bien. Sí, estoy bien, estoy muy bien, de verdad. El que tiene unos problemitas es mi amigo. Él es Rocco. Rocco. Encantado. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, yo porque ella me divide, porque ella me... Por un problema, ¿no? Pero no sé cómo... En realidad, el problema de él tiene que ver con... Bueno, con su situación laboral. Él no está pasando un buen momento y lo tiene eso un poco angustiado y preocupado. Y bueno, queríamos ver un poco qué le deparaba el futuro. Lo hiciste muy bien en traerlo, querida, ¿eh? Rocco, vos estás angustiado. Yo puedo sentir tu angustia. Tenés la energía muy baja. Sí. Quedate tranquilo. Todo va a estar muy bien. Tenés que tener fe. Y ahora, si estás de acuerdo, te voy a tirar el tarot. ¿Qué me quiere tirar, señora? La cárter, la cárter. Ah, la cárter, sí. Por favor, tomen asiento. Acá están. Tomá alas con tus manitos, con energía, rojo. Barajalas, barajalas y cortá con tu mano izquierda tres veces hacia tu lado. Pero yo no soy jurdo. No, en la izquierda es la mano del corazón. Ah, por favor. Perdón, ¿no? Porque es... Está todo bien. Para acá, para acá. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué pasa? Estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que yo me vengo a que me vea, a que me lea en el futuro. ¿Cómo hacen para aguantar esto? Ahora sí, mirá cómo hacen. Uno, dos, uno, dos. Hola. Abril. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la verdad que me sorprendí cuando me enteré que estabas acá. Sí. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Comodo? Bueno, más o menos. Abril, yo no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí. No te preocupes, no tenés nada que agradecer. Bueno, yo me voy a la cocina a agarrar algo para tomar y después me voy a la cama. A dormir, ¿eh? Sí. Bueno. Buenas noches. Que descanses. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Ay, no sé. Me parece que empecé mal. Te juro que me doblé. Para, para, para. ¿Dónde es? ¿Este? ¿Este? Sí, sí, sí. Te juro que no puedo apoyar. Para, para, para. Bueno, bueno, bueno. Me duele mucho. Quedate tranquila que yo te estoy levantando despacito. No, no, que no puedo. Te juro que no sé. Me parece que me doblé. Bueno, bueno, pará, pará, pará. No te toques, no te toques. Pero es que me re duele. Pará, pará, pará. Dejame a mí, dejame a mí, dejame a mí, despacito. No, no, no puedo, no puedo pisar. Despacito. Tranquila, tranquila, tranquila. Te juro que me re duele. Ahí va, mirá. Mirá, yo sé de esto, tranquila, dale. No, pero despacito, por favor. Te voy a masajear despacito, tranquila. Bueno. Muy tranquila, ¿eh? Ahí va. Despacito. ¿Va pasando? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Bueno.